Oh, 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 la, 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 oh, oh, la, 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 oh, oh, la, 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 making our Christmas memories I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yeah, I spend my time running around, keeping me... Ah, sí, tan linda, ¿qué eres? Sí Voy a ver qué me tocó hoy día en el calendario de aviento No me da tanta pena no poder haber podido, no puedo hablar todavía muy temprano Haber podido yo comprar otro, pero bueno, creo que puro que llegue el de cervezas para el otro calendario de aviento Vamos a ver, este es el día 2... Oh, lo rompí Upsi Con piel, ¿cómo es esto? Tan difícil abrir estas cosas aquí Uh, ¿qué es? Una cremita Que no la puedo sacar Pink grapefruit para el cuerpo Huele tan rico este calendario como que lo abro y huele demasiado rico Que lindo están Usé el nuevo jaboncito El nuevo jaboncito de Tea Tree de The Body Shop La verdad es que me gustó harto, me dejó la piel mucho más mate Porque como les decía, mi piel ha cambiado harto y tengo un poco grasa Últimamente Más de lo normal Pero el olor de esto, no sé si me mata Como que está, así como... Lo usé con la maquinita Me han preguntado dónde compré esa mantra La compré... O sea, en realidad la canjiego Los puntos lampadas Pero también Mantra me envió una de regalo Y ellos venden en la página de Mantra Así que se las voy a dejar acá Y muchas veces hay descuento Por si les interesa Esa maquinita que vibra en el fondo Para ampliarse el rostro Me voy a aplicar ahora El tónico Voy a ver qué tan fuerte es el olor Porque de verdad el jabón era como acuático Tiene color verde el jabón igual Ahí Sí, es muy fuerte el olor Es como un olor herbal Como medio medicinal Pero la verdad es muy fuerte A los que no les gustan los galón Quizás no es la mejor idea Y cuando usé el jabón Sentí como si me hubiera pasado Un chicle de menta por el rostro Es como mentolado, no sé Así que estuvo bueno probarlo Antes de querer cómpramelo Porque como les decía Estoy teniendo como muchos granitos Y espinillas Cosas que yo no suelo tener Tan seguido También venía este Como concentrado de bolete Que supuestamente hay que ponerlo Sobre los granitos Así que eso voy a hacer Acá Era el ¿Cómo sacar esto? No sé Ahí Lo voy a poner justo donde tengo los granitos Y espero que se absorba Lo que me queda acá arriba Uy, qué fuerte la sensación Es muy Como que arde O sea, no arde Es mala Pero Literalmente es como lo bastante Y de ahí me voy a aplicar cremita Y la que estoy usando todavía Que me queda ya poco Es la de bichis No sé por qué no voy a cambiar Todavía me queda un poco de esta de De bichis Pero esta es muy pesada Entonces la uso cuando hace menos calor Estaba haciendo todo este arreglatón Rápido Pero esto lo hice fuera de cámara Apliqué esta base Que es la 3 en 1 de Mina En el tono 210 Con una brochita Que es esta Que brinche un poco del corrector Pero no es muy nada En la zona de los perros Porque lo tengo muy seca Que es este de Maybelline Que ni siquiera sé que el tono es Porque está borrado Así que vamos a seguir con El clickbait Así que tengo mucha hambre cuando tomé desayuno Sin el porro Si no ando descompuesta Así está ProBi Hoy día Yo creo que después de trabajar Como trabajamos a la mañanita Como les decía Voy a ir al Costanera Que me quedo cerquita caminando A ver si encuentro los famosos Piede árbol Porque ya lo creo que lo encuentro Más encima Alguien me mandó una foto Muchas gracias a ese alguien No recuerdo el nombre Pero en Instagram De que hay unas servilletas navideñas De Renatas De Renatas con sombreritos Así que quiero ir a buscarlas Me comí un pancito Que ya no está ahí Y me pedí un cafecito Y estoy viendo acá Estas son las listas De las alumnas que terminan hoy día Ahí están su asistencia Y por acá están las pautas de evaluación Ambas tuvieron ese puntaje En el examen Así que ahora tengo que ver Cómo les va en el examen Y ya está todo casi listo No me voy a sucer mis células parece Para que lleguen Todavía me quedan unos minutitos Yo estaba grabándoles Pero no grabe nada Les estaba contando Si Y estaba hablando sola Bueno igual estoy hablando sola Bueno después ustedes me escuchan Que terminamos el curso O sea Si el curso Si se fijan acá se desarmó todo Eso lo da acá en ese fondo de tela Y se acaba de venir a inscribir Una alumna para maquillaje personalizado Maquillaje pro personalizado Así que tenemos nueva alumna Estamos con dos nuevas alumnas Esta semana Al final de año Que si siempre tiramos personalizados Nomás Son cursos así como específicos Para una persona Obvio Por el tema de tiempo De que nos alcanzamos a nuevos cursos Y porque estamos matriculando Para el verano Así que obviamente No nos podemos quedar Sin pega A final de año Tenemos altos cursos Actualmente O sea Ha repuesto un poco la cosa Y la José Que terminó su curso Un poco la cosa O lo que sea Que haya dentro Puede ser caluga No sé qué será Voy a abrirlo Vamos a ir Como les decía No sé si a falar Lo que os ganara Porque el señor Por olvidado Ya no me responde Si tiene ensayo Pero yo no responde El pello es como media hora Y él todavía no lo sabe ¿Viste que te melamo en el vlog de ayer? Ah, sí ¿Cuándo fuiste a comprar? Con mi mamá Sí Que anden las nubes siempre ¿Ya te me va? Sí Así que eso Vamos a ir Y vamos a almorzar Porque al final Me voy a matar Pero son casi las tres ¿O no? Veinte para las tres Veinte para las tres Miren qué rico Coo de chocolate gold Chocolate blanco Con caramelo E inclusiones Nunca he probado esto A ver, ábrelo Porque no puedo abrirlo Mira, tiene una tirita Ahí para abrir fácil Aló Buena que se quiere ¿Cómo está? Está hablando por teléfono Qué linda la bolsa A ver A ver Ah, vienen así como envueltos Vamos a probar Todo con una mano A ver si puedo Ah, miren Es como Como color caluga Lo vamos a probar Y les cuento La vida Es como una caluga Es como una caluga Mezcla con tu biote Es al final Y va a comprar una delici Pero pasamos por Casa Ideal Acá de Provi Y estaba esta Renata O un venito Y vale cinco mil pesos Así que se puede Mira, porque no ha grabado Nada para verlo Les voy a contar Lo que voy a Les voy a contar Lo que voy a grabar Buena Habíamos visto un regalo Perfecto Para sobrinar También Y la gente Tiene esa mala costumbre De que si Como que es muy pronto Y cuando ya estaba Como muy lejos Dice No, para qué Lo vamos a comprar ahora Para qué Lo vamos a comprar ahora Todo el rato Entonces el día Que pasamos con la costanera Venimos a ver Ese famoso regalo Y ahí miren Qué pasó Ya no existe Ya no quedan Era el regalo Perfecto Para sobrinar Ya no quedan De manera económica Y todo Estamos en elici Ahora Y encontré Un pie de árbol Que no es mi favorito Estaba 50 Pero voy a ver Si encuentro alguno Bueno ¿Dónde se metió el Daniel Manzi? Lo perdí Pero llegué A las cosas de Navidad Como que Y tengo como un buen set De hecho tengo Uno parecido a este Porque lo he mostrado Tengo un buen set De cosas de cocina de Navidad Que he ido como juntando En dos años De que yo llego sola Y pretendo A seguir juntando Una cosita cada año Y está todo Con 50% de descuento Mira Qué lindo Aquí estoy Estaba viendo masetero ¿Me encontraste? No 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 Me gusta Porque Ayer no hubo comprado masetero Que queríamos Un bowl Vi unos como cuchillitos Que quiero Pero no son estas Estas andas buscando Yo que no te voy a comprar En la página delici No pude ¿Cuál te gusta más? El viejo pascuero O sea El mono de nieve O el mono de nieve Con más frío No hay más Hay un mono de nieve Con negro Y uno verde Yo creo que El mono de río Que cae más cada uno ¿Este? Sí Qué ridículo Ya Pero busquemos uno Que no esté picado Este Qué lindo igual ¿Por qué tengo gusto? Es como el joven Y él es como el ratonchito Es como el indio Es como El indio Y el flaco Qué bien Bueno finalmente No compré ningún Pie de árbol Porque Daniel Lo encontró feo Que eran más feos Que eran arregles En verdad Eran muy feos Y no eran baratos Así que compré algo feo Por un precio No hace precio No vale La pena Vamos a ver si hay algo En el jumbo Voy a necesitar Las servilletas Que me mandaron Y Eso Tarde de mole Porque nunca tenemos Las tardes libres Pero hoy día justo Nos habíamos planificado Ya para Descansar Seguro descansar Porque ya trabajamos Nunca trabajamos los domingos Como que no paramos Es la semana Y en el año No tuve ensayo No, no tuve Así que Vamos a ir a la casita A descansar yo creo O tiene algún plan entretenido Sí Vamos a Lach A ver las cosas de navidad Que acabo de decir algo Que no tenía que decir Miren Se llama Santa's Belly Miren Qué entretenido Esto igual Miren Es como un jabón Pero es que la tina Es demasiado loca La textura Y el Daniel Todo me dice Y esto también Se usa Y esto Y esto Esto no Miren la bomba del baño Si yo estaba un solo Fuera más pequeña Para coger en mi tina O mi tina fuera más grande Para yo entrar Esta es la me Es un reno ¿Las bombas del baño Eran como una luna O sea Podís tirarla entera Y yo lo que hacía Porque soy más cagada Como que la picaba ¿Cachai? Y estas son espumas Hay gente que tira una entera Sí Es que son puras enteras Sí Yo de él la tiraba puras enteras Pero ella se las regalaban ¿Qué te gusta? Mira este ¿Es una campana? ¿Es una campana? Sí Sí Ahí ya me voy a jugar Como en el S ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Una gelatina de ducha también? Ya ¿Qué letinca? Estamos buscando un regalín Eh ¿Qué es? ¿Para qué es? No encontré Pie de árbol Pero voy a hacer Un Pinterest O voy a buscar un Pinterest Les pasó uno yo Pero encontré esto Mi auto regalo de navidad En todo caso El año pasado Mi auto regalo de navidad Fue harto más caro que esto ¿Qué fue? Lo que tengo en la mano Ah Fue bastante más Y el Daniel dijo Ay Yo también voy a comprar algo Porque también me vendí su computadora Como gata Con la plata de los computadores Que vendíme ¿Qué se va a comprar mi amor? ¿Cuál va a ser su auto regalo de navidad El 2 de diciembre? Es algo me recompensa ¿Y a qué tiendas vamos a ir? ¿A qué tiendas? ¿Cómo se llama tiendas? No sé No, a Wii Play Micro Play O Wii Play No sé cuál es Sí, a veces son más caros Los cómics ¿Ahí? Mejor abajo Ahí en el pose de las palmas Un cómics A ver, muestra Después de un año El año pasado Y era el lunes del Pokémon Me da mucha risa Porque el señor Poroli Eh Bueno, cada uno gana su plata Trabajando Y sabe qué gastar Y qué no gastar Si yo cada vez que me compro algo Para mí Así como El calendario del Viento Él dice Ah, yo también me compré algo O no sé Me voy a hacer las uñas Me voy a hacer las uñas Y dice Ah, yo me compré algo Sale más caro al final todo Pero bueno Está feliz Y miren Me regalaron un vaso ¿Ya le dijiste el mío? Me encantan los vasos ¿Y es de qué? Es Platón 2 Quedamos Y hay una caja De L'Oreal ¿Qué crees que es? El calendario del Viento ¿Tú creí? Yo creo que sí Es muy limpio ¿Sí o no? No pesa nada No pesa nada ¿Cómo que si la caja estuviera vacía? ¿Cómo frita? Ajá No sé Parece que no pesa nada Creo que está mal Es porque está en el departamento Sí, ¿por qué? No, sí es mío Lo que pasa es que yo siempre Vio al departamento De mi mamá Sierra Miren Vi a harta gente Que le había llegado Yo pensé que a mí Ya no me lo habían mandado Pero sí me llegó A ver Abramos esto Ah Un calendario de labiales Qué lindo Love Last Disco Mira Viene con un delineador Qué bello Vamos a ver el calendario ¿Es un calendario? Sí No sé cómo se abre No puedo condenar Es un calendario Y miren Que es un calendario Siente que El año me suena más bonito Pero este es de solo labial El año pasado Me llegó otro Que tenía Rubores Sombra Y esta diferencia De los otros Está ordenado Este es el 1 Vamos a aprovechar A abrir el tiro Para ponernos al día Probablemente En algún momento Del vlog Que para que queden atentos Voy a sortear Algunas cosas De los calendarios Ejemplo de los labiales No los puedo sacar Pero es un Butter Gloss Que es un color muy nude Y este que está acá Es uno oscuro Que me parece que es Copenhagen De los Liquid Sweat O no, Copenhagen no es de los Sweat Lo voy a sacar y les muestro Este se llama Cherry Skies Voy a juntar varias cositas de los calendarios Y voy a hacer un pequeño regalito Quizás con algunas otras cositas De hecho, lo hacen en los tres sorteos Por lo menos en Vlogmas, ¿cierto, guato? Si quieren, me bajo Si quieren sorteo o no quieren sorteo Dandelito arriba Y igual los veo Y si no, escriban más abajo Porque los tengo Por ahora viene la compra De la vida Que me quejé todo el vlog de ayer Que no lo pude comprar Y lo encontramos Estaban hasta sorprendidos Cuando lo fuimos a comprar, ¿cierto? Si, como Uy, no sabía que iba a vender esto Sí, abrenlo, mira Mira qué lindo Es muy bello Me encanta A ver, abramos ¿Cuál es el 1? Ese es el 22 Pero es que el guato cuando los pisa Los abre, hay que tener cuidado No, si está abierto Yo lo abrí ¿Cuál es el 1? El 2 1 Miren, ¿qué es eso? Un pingüino amarillo No lo puedo sacar Me emocioné ¿Por qué qué? Porque está en el año completo ¿Qué? Es de tamaño completo ¿En serio? Sí, nos muestra Miren Miren, tengo un contorno de ojos Justo a la mañana yo estoy diciendo Que el mío había durado Pero me queda poco Estoy muy emocionada Ya, el 2 ¿Por qué está el medio guierto? No sé Yo creo que es porque se duró Este debe ser nada Es una muestra No No, ábrelo O sea, igual no muestra Pero me gusta Vienen Ah, mira Aquí en la tapa dice que son No, voy a sacarlo acá A ver, ¿qué dice la tapa de luna? No la vi Qué bonito Miren, dice Crema de contorno de ojos de apocado Este es el típico Típico, típico Y es muy bueno Y esta es Dice Crema sin aceite De día y noche ¡Mich! Esta es de Revena para tener la maleta para trabajar Porque es para Pien normal, la grasa Todo tipo de piel en verdad Bueno Ah, no De normal la grasa Y es un gel Claro, esto es como para viajar Agúchame el calentamiento Que todavía me ayuda No, le acerpe Sí, ¿por qué no? ¿Y dónde está? No tengo idea Es porque se está tocando en foto ¿Y cuál es el 3 para saber para mañana? No está No hay 3 Ahí está 3 El 3 es largo Ese es una muestra Miren, este vale 22.500 normalmente Y ahora está con un descuento de 18.000 pesos Este mismo tamaño El mismo tamaño Así que ya tengo parte del calendario Como Devuelto En eso Y este obviamente es una muestra Pero es bacán probar Yo la verdad es que una niña me dijo Así como No conviene Mejor comprarse 2 o 3 cosas de Kiel's Así como tamaño original Porque vienen puras muestriguitas y eso Pero a mí me gusta probar estas cosas Porque después las puedo recomendar Y Kiel's igual es una marca buena Además que si no Me gustan o lo que sea Puedo regalarla O si no Las puedo dejar en mi maleta De realmente Si es para todo tipo de piel En mi maleta de maquillaje Así que Eso Por eso me gusta esta onda Aparte que me encanta abrir regalos No estoy justificando Obvio Pero es bacán eso De probar cositas Por eso me gusta como Los calendarios de atento Bien Enix Muchas gracias Me trae un regalo Está medio crecido El regalo ya Sí Ahí está Guato ¿Qué estás haciendo ahí en la cajita? ¿Qué estás haciendo ahí en la cajita? No, me encanta No, me encanta No, me encanta No, me encanta Estaba bueno Pero me voy a ir a dormir Estaba muy bueno Nos quedamos a dormir un rato Y vamos a lavar ropa Porque se nos está juntando mucha Los calendarios Los voy a ir a guardar Voy a agrandar un poquito también Y yo creo que vamos a hacer algo para comer ¿O no? Algo para cenar Sí Lavar toallas y sábanas Porque ya la vamos a ropa la otra vez La otra vez La semana pasada Lavandería horrible Pero funciona Voy a poner el nuevo Shopping De Navidad También es de Casi idea Lo tenemos hace rato ya Desde el verano yo creo No menos Y este es de Navidad Qué lindo Y este va a quedar afuera Me encanta Platos Para comer Almorzar Y pensar también Para las juntas navideñas Que tenemos este mes Por eso me encanta Donar la casa Porque vienen los amigos Familia y todo Me costaron 12,990 O sea no mentira Valían 12,990 Pero tenían 60% de descuento En replay Me salió como En replay Y son demasiado hermosos Miren brillan Son full pesado Eso sí Miren qué hermoso Así que compré dos Para almorzar y cenar Todos los días de diciembre Que han sido pololi De aquí en adelante Que me encanta así Como juntar cosas Porque el siguiente año Lo vuelvo a usar Ya estoy muy emocionada Y voy a poner ensalada Voy a poner cositas Para cuando vengar Los amigos y familia Tengo varias juntitas A ver las luces Estoy O sea me hice Un juguito de fruta Con hielo Endulzante Voy a hacer choclo Ya prendimos el arbolito Y Estamos viendo la noticia Hice una encuesta En Instagram Hace unos días De qué preferían Si las galletas Costa o las Macay Y tengo Costa Y todo el mundo O más de la mitad En realidad 70% Eligió Costa Díganme abajo Qué prefieren Costa o Macay Pero igual quiero Comprar las Macay Y probarlas O sea Creo que es como mío Pero no recuerdo Siempre compro Costa Me encanta esta época Lleguen los calendarios Falta que llegue El de cervezas todavía Creo que Estoy sentada aquí Como en la cocina abajo Porque Por alguna razón No sé si les pasa Si son dueños de casa Y además Trabajan harto Mis muebles Con cosas Se desordenan así Onda Limpio y ordenar la despensa Y la semana ya estará en barra Los platos Y cosas que no uso normalmente Que uso a veces Como las bubineras Cosas así Así Y De carga Así que me senté acá A ordenar Para ir a comprar Algunas cosas Esos platos de navidad Que no los quiero dejar En los arriba Porque sé que se van Los precios dejo Donde están los platos Normalmente Así que voy a hacer Una reorganización Por mientras Baño navideño Esta me voy a doblar La cortina Porque la lavé Y la guardé El año pasado Y quedo doblando Y esa Creo que la compramos En el Isi El año pasado ¿Cierto? Y esta toalla Los compramos En Casiideas El año pasado Creo Sí Casiideas Y este herbolito Parece que también Era de Casiideas No recuerdo Tampoco Y el mono De navidad Que compramos Hoy día En el Isi 50% Pero en Ripley Había 70% Aunque quedan Poquitas cosas Me encanta Hasta todo Guato Que me la ves Usando los platos De navidad Harto choclo Sí Por otros negros Y le vamos a poner Una carnecilla Y vuelvo Quiero usar esto Me quedo muy bien Casiideas Salía como ¿Cuánto costaba? Esto Como 3.000 Algo así Pies pa'l limón Y siempre 1.500 Me da diferencia Y como que uno lo aprieta Y sale limón Así que voy a ver Si me resulta Esto lo usan Todos los Los cocineros En YouTube ¿En serio? Y la tele Mira Mira ¿Funciona? Ah no es tan difícil Pensé que ya sea Como más difícil Albregarlo Tal vez se pone El limón Ah ya se dice Que le da vuelta Miren Pero igual que No Nada Uy Estoy grabando Están viendo yo No 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 Miren Miren Que bacán Ahora la Ale va a hacer Que van a volver Un regalo Voy a hacer como Me envuelvo Quería mostrarles Lo que hay adentro No se me haya aburrido Miren Esto lo compramos Lo dejé también En el bolto ¿A quién? Después nos lo va a ver ¿A quién? ¿A quién vaya a regalarle eso? Pero si es para comprar A mi tu papá Dudo que ver Tu papá no vengo No No puedo abrir Ah ya miren Este es un set de Body Shop Es para el cumpleaños El papá de Daniel Que es ahora el miércoles Por eso lo estamos mostrando Y es una croquita Muy linda Como de cartón Y viene adentro Un producto Para Afeitarse Como un tipo de crema Pero miren cuando tiene barba Ah El lampiño Viene con un ¿Cómo se llama esto? Póngale nombre a esta cosa Shaving brush Una brocha para afeitarse Y con un pañuelo Y costaba No lo puedo decir Una brocha para difuminar Costaba como ¿Cuánto le dije? ¿Ocho lucas? No sé Me lo dijiste Es un muy buen regalo Para un papá Para un pololo Un hermano Y tengo mucho Este papel craft Guardado Así como en la vida Así que todos nuestros regalos Creo que el año pasado Siguimos lo mismo No No Compré bolsa Todos nuestros regalos Van a ser De papel craft No, para atrás Tengo bien ¿De quién que te tiene hoy? Sí, me den acá Tengo scotch Marca scotch No nos oficia Esto es como para venda No sé Como para piel ¿Hizo algo especial ahí? ¿No? ¿Ves que tal vez Otro rollo Pues de otro papel? No, mira No, si no lo he cambiado Cinta mágica 100% invisible ¿Qué opinas? Que la veo caleta ¿Y en el video se ve? Sí, mucho ¿En qué? Me dio me doblan De papel Sí, pues Esto es cuando Me voy a empezar Dejar la cara Es un estudio Cuando yo era chica Mi trabajo Como soñado En la vida Era envolver regalos En el supermercado Cuando yo cuando era grande Quería envolver regalos En el supermercado No sé si lo compartía Al mundo Pero O la que le haya dicho A mi mamá Pero siempre veía Como envolvía En los regalos Y era muy feliz Y era muy feliz Vamos a dos Es que este es el tuyo Mira, porque le rompiste El cosito Ah, verdad Y siento que Como llevamos tres vlogs Más ya con este Mi amor Lo tiraste al suelo 5 segundos Nos vas a comer Un avión Fue usted No Más encima Me lo pasaste Si lo comiste Tú Lo botaste al suelo No, porque lo botaste al suelo Ya Me lo comí Ese es mío Ese es mío Pero botaste eso nomás Para que sepamos Que ese es tuyo Pero ahora es mío Y es un avión Yupi Este no está sucio Un avión ¿Les conté lo que pasó Ahí en ese hoyo? Creo que no les conté Resulta Que yo quería Tapar los cables Eso Con una cosa ahí Mi mamá vino Amablemente Atabarme los cables Con una cosa plástica Y no trajo taladro Y esta pared es súper dura Y nos pidió el taladro Prestado a nosotros Y algo le pasó al taladro Que empezó a girar Y se volvió loco Mi mamá no lo podía agarrar Y de repente Nos miramos con el Daniel Y la tele Se había roto Tenía un hoyo Tenía una tele muy parecida Esta era un poco más chica Y mi mamá se echó la tele Y quedó un hoyo Y como pueden ver Los cables siguen ahí Así que esa fue la historia De querer tapar los cables Por eso ahora ya Los cables los encuentro hermosos Y tuvimos que comprar otra tele Que todavía creo que estamos pagando Y vamos a ver ahora Una película de Daniel En Netflix Vamos a ver qué hay A Daniel le encanta Esta tele serie Cada vez que Como que estoy con él La pone Mi amor Admítalo Que le gusta la tele serie No viste Nunca he visto Siempre lo pongo Ni según yo Son dos raros La tele serie ¿Oye? No se ve nada No, por eso te estoy diciendo Oh, Netflix ya está malo No podemos ver No vamos a poder ver la película Porque Netflix se está autorizando Así que vamos a Voy a ver bloques más De otras personas Vamos a dejar el blog acá Mientras me como los chocolates Que me regalaron Y nos vemos en un próximo Chao Nos vemos